La conductora está feliz en esta nueva etapa y se atreve a experimentar con nuevas tendencias de moda y belleza. Adamari López está muy feliz en esta nueva etapa como presentadora de Quien Caerá, un y más. Y no solo los resultados de audiencia lo atestiguan, sino que su alegría se filtra a través de su mirada y su piel. Desde que comenzó, con un espectacular y sorprendente cambio de look con el que la puertorriqueña se pasó al lado más rubio de la vida, con una melena dorada muy luminosa que resalta aún más sus ojos claros. Hemos visto a la conductora jugar y experimentar con la moda y la belleza. Con una silueta envidiable, como pudimos confirmar a comienzos de año con su posado en bañador, la protagonista de Amigas y Rivales siempre nos inspira con sus elecciones de moda, como los trajes de dos piezas monocromáticos que presume en su concurso, y también con los detalles ocultos detrás de cada look. La estilista cubana Milie Morales, quien ha estado al cargo de algunos de los maquillajes más fabulosos de la presentadora, ha vuelto a reunirse con López, para crear un maquillaje y un peinado dignos de la más fashionista, dándonos ideas de cómo lograr un aspecto elegante y original, creando looks para la bella Adamari López. Escribió la experta en belleza por cuya silla pasan habitualmente celebridades como Ana Patricia Gámez, Clarisa Molina, Roselyn Sánchez o Chiquinquirá Delgado, resaltando su mirada con una sombra de tonos arena. Con una piel impecable y luminosa, los labios también fueron protagonistas de su maquillaje. Un toque fresco en los labios con un lipstein base, primero, y luego un lip gloss, con el consejo incluido de utilizar esta mezcla para que el brillo dure más. La combinación perfecta, además del bonito maquillaje, la también peluquera recogió el cabello ondulado de la mamá de Alaya en una gran y voluminosa cola de caballo, de la que realizó dos versiones, con un coletero metálico y otra con el cabello enrollado alrededor del elástico. Inspiración en el cabello. Y genpo unital con y sin accesorio. Comentó la estilista. Nosotras no hemos logrado decidir qué versión nos gusta más pues con las dos se ve divina. ¿Cuál es tu favorita?